Virgo, ¿cómo están mis virgos queridos? Espero que estén muy pero muy bien. Vamos a ver cómo me les va a ir el mes de mayo. Como ya les había dicho en el video del intro de esta saga, pues va a ser un mes bastante tranquilo para ustedes. Es un mes donde van a estar revisando qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal. Y pues Virgo este mes tiene ganas de pasársela sin problemas. No va a ser difícil que de repente pienses alejar algunas amistades o familiares que te están resultando negativas para tu vida. ¿Por qué? Porque tú te levantas de buen humor y de repente te ponen de malas y Virgo no está muy dispuesto a tener que pasar por este tipo de cosas. Por otro lado, mayo va a ser un mes en el que vas a reprogramar muchas de las cosas que estás haciendo porque para Virgo también las pascuas son tiempos de siembra, de ver qué es lo que queremos ver sembrado en nuestro campo porque ya queremos comenzar a recoger cosechas nuevamente. Y por supuesto que Virgo va a tener bastante éxito en todo lo que reacomoda en su vida. Bueno, es de sabios equivocarnos y aunque empezaste el año con algunos problemas, si te fijas poco a poquito vas a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que tengas un muy buen cierre de año si es que tú te programas para tenerlo. ¿Cómo? Pues evitando preocuparnos por cosas que no son de tu incumbencia, dejando que la familia también empiece a arreglar sus problemas y pues sobre todo ocupándote un poquito más de ti. Porque creo que desde el año pasado Virgo viene preocupándose mucho más por la familia y las personas que lo rodean que por él mismo. Pero este mes, afortunadamente Virgo ya dijo voy a dedicarme un tiempo para mí. Para ustedes los primeros 15 días del mes de mayo no son muy diferentes a los de otros signos. También ustedes van a andar un poquito pues inmersos en lo que es su trabajo, en sus relaciones profesionales y van a dejar un poquito de lado la relación con la familia, el dedicarle tiempo de calidad a la esposa o a la novia o al novio. Aquí sí es importante que el querer que nos vaya bien no afecte nuestra vida personal y sentimental. Hay que darle un tiempito a cada área de nuestra vida para no quedar mal con nadie. ¿Por qué? Porque tú eres una persona muy agradable, Virgo. Y generalmente le haces mucho bien a la gente que está cerca de ti. Ey, las parejas. No empiecen con que claro, abuela, es que tú no lo conoces o no la conoces. Vente a aguantarlo de perfeccionista, criticando a todo el mundo. Yo dije en sus relaciones, pero nunca dije nada de las sentimentales. Ahí sí ya dependiendo de cómo ve Virgo es como dan ellos generalmente porque hay que reconocer que Virgo es justo. Y si se portan bien con Virgo, Virgo se porta bien con la gente. Así es de que no me les cuelgue el milagros. Pero bueno, Virgo también va a estar llamando mucho la atención. Sobre todo las dos primeras semanas del mes de mayo, Virgo va a estar ahora sí que con todo, brillando, agradables, con esa sonrisa mágica. Que va a hechizar a más de uno o de una que los vean por ahí. Y por qué no, atrapando corazones. Y esto va tanto para solteros como para casados. Los casados, si ya tienen compromiso y no pueden con él, más vale que se me mantengan lejos de problemas, mis ángeles. Más bien, vamos a tratar de arreglar la situación con nuestras parejas, pero nada de andar por ahí de ojo alegre. Pero bueno, con las parejas. Vamos a ver cómo me les va a ir a los casados. Bueno, ustedes, como ya lo comenté, los primeros 15 días del mes van a andar adorables. Van a andar ahora sí que romanticones. Y sí, aunque lo duden, aunque a ustedes la cursilería no se les dé bien, pues fíjense que sí van a andar detallistas. Van a andar muy amorositos. Y esto es bueno porque me les puede ayudar bastante en la relación. Por eso es importante que no me le dediquen todo el tiempo al trabajo. Vamos a dejarle también un tiempito a la familia, sobre todo a la pareja. No se me alejen demasiado de las parejas, que no sea es que ya me casé, ahí está, no se va a ir a ningún lado. Las parejas, mis ángeles, yo sé que está muy trillado esto, pero esas sí son como las plantitas, ¿eh? Hay que ponerles agüita, hay que cuidarlas, quitarles las hojitas secas. Y pues en el caso de la pareja, hay que ser amables, decirles palabritas bonitas, apoyarlas, tener detalles, mis ángeles, tanto hombres como mujeres. Al hombre nada le cuesta en un semáforo, en un alto, comprar una rosa y llevársela a la pareja. Y a la mujer, a los hombres se les conquista por el estómago. Dicen por ahí, ¿qué les cuesta comprar una bolsa de galletitas o algo que le guste a su pareja y sorprenderlos? Nada, ¿verdad? Pues manos a la obra, mis ángeles, porque van a tener más de una noche romántica todo este mes. Y cómo no, si van a andar todos bellos, ellos afectuosos, amables y dispuestos a que me los quieran. Bueno, la última semana del mes de mayo, si aquí los casados puede ser que ya con la tensión de su cierre de mes, el reacomodar gastos, no sé, el asunto de los problemas profesionales con compañeros, etcétera, me los lleva a estar un poquito tensos. Hay que tener mucho cuidado con esto, Virgo, para que no me eches a perder lo que te vas a ganar en todo el mes, en la última semana. Vamos a cuidar mucho este mes los cambios de humor y sobre todo, mis ángeles, vamos a tratar de no ser irónicos con nuestra pareja. Que nuestras respuestas sean amables, que sean dulces. Vamos a sacar exactamente lo mismo si somos groseros o somos amables. Aquí la gran ventaja, si somos amables, es que vamos a recibir lo que damos, mis ángeles. Si respondemos mal, nos van a dar también de la otra parte una contestación agresiva de malas y esto nos puede llevar a tener problemas de pareja que no necesita Virgo. Si respondemos amablemente, siendo pacientes y tolerantes, lo más seguro es que la conversación continúe en armonía y lleguen a buenos arreglos. Entonces ya lo saben, nada de ponerse tensos, mis ángeles, y van a ver que van a tener un mes bien agradable. En cuanto a los solteros, bueno, mis ángelitos, ustedes van a estar muy bien acompañados por Venus. Así es de que me les va a estar yendo muy bien en amores. Sin embargo, hay que reconocer que muchos Virgos son muy tímidos. Nos hay que dejar a un ladito la timidez si es que están muy interesados en alguien. Y créanme que me les va a ir muy bien, mis ángelitos. Ustedes este mes de mayo van a estar adorables, sinceramente. Así es de que no hay que tener temor la mejor de sus sonrisas. Y vamos a invitar a esa persona que nos quita el sueño a tomarse un cafecito, como ya les digo, a un jardincito. Digo, ser originales también nos ayuda mucho. Por otro lado, la gente de Virgo va a tener que cuidar mucho a sus amistades. Virgo, pues, nos guste o no a muchas personas. Ellos saben muy bien qué es lo que quieren y no les gusta revolver la amistad con el amor. Si conocen a alguien y a esa persona la ven como amiga, va a seguir siendo amiga todo el tiempo. Es difícil que ellos cambien de opinión, salvo cuando Virgo no nos dice directamente, me encantas como amigo. Mientras que Virgo no dice la palabra amistad, podemos tener esperanzas de que a lo mejor va a decir Virgo, mira, no está tal mal, fulano de tal o fulana de tal. Virgo, muchos de sus mejores y más grandes amores comienzan como una amistad, pero debe de haber la atracción, por supuesto. Pero cuando Virgo ya nos metió a esa cajita de los amigos para siempre, difícilmente nos va a sacar. ¿Por qué? Porque Virgo valora mucho la amistad. Y para Virgo, tener un amigo siempre va a ser mejor a tener un mal amor. Así es de que aquí Virgo va a tener que estar pendiente de no lastimar al momento de decir, te prefiero como amigo o como amiga, porque es muy probable que la otra persona se sienta herida. Así es de que vamos a empezar a ver de qué manera vamos a abordar el tema para no lastimar a la otra persona y para poder conservar a nuestra amistad. Y bueno, en el tema de la salud, Virgo va a tener que mantener la calma. El estar pensando en si te vas a enfermar, si te puede pasar algo, te puede llevar pues más que nada a sentirte enfermo sin estarlo. Así es de que mucho cuidado con esos pensamientos, no hay que olvidar que atraemos lo que pensamos. Y para muestra, basta un botón, mis ángeles. Ya ven la abuela, tanto se estuvo cuidando, tanto se estuvo cuidando y pensando, pensando, hasta que me contagié sin salir a la calle, porque ni siquiera salía. Así es de que mis angelitos, miren, vamos a tratar de mantener la calma. Yo sé que las cosas están que arden, sé que ustedes se cuidan mucho, sé que a ustedes les ponen muy nerviosos caer en cama, pero si estamos pensando en el tema, creo que es un poquito peor. Hay que mantenernos tranquilos, hay que cuidarnos, mis ángeles. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Pero anteriormente no lo sabíamos, ahorita día con día aprendemos más de esto. Y yo creo que protegernos un poquito no está de más. Pero sin tener que estar pensando todo el tiempo en eso. Créeme que vas a tener un muy buen mes. Si llegas a tener algún problema, pues vas con el médico y ya está. Pero en cuanto a salud, vas a estar bastante bien este mes, salvo por alguna gripita, algún resfriado que tengas por los cambios de temperatura. Nada malo tiene por qué llegarte. Por otro lado, si ya tenemos enfermedades crónicas, hay que atenderlas, mis ángeles. Todos los que sufrimos de hipertensión, de situaciones de tiroides, diabetes, etc. Sabemos cuáles son los medicamentos que tenemos que tomar porque debemos de tenerlos en casa. Hay que estar al pendiente de nuestros medicamentos y tan, tan. Si podemos evitar en la medida de lo posible estar saliendo a visitar médicos porque pensamos que estamos enfermos, mejor. Acuérdense, mis ángeles, que la mayoría de los contagios se dan justamente en los lugares donde acude la gente a revisarse. Hay que dejar de pensar un poquito en eso. No hay que dejar de cuidarse y van a estar muy bien, mis ángeles. Así que respiren porque van a estar muy bien. Y si se me enferman de algo, como ya lo dije, van a ser de cosas muy leves. En el tema del trabajo, aquí lo más seguro es que tengan que reorganizarse. Van a tener que planear nuevos horarios para que hagan ustedes sus cosas porque va a ser muy importante que se organicen para que puedan seguir teniendo una buena vida social, que puedan salir con sus amistades, hacer cosas que les gustan, darle también su tiempo a la familia, todo lo que es el lado sentimental, si tiene el novio o novia. Hay que tratar de darles un tiempo, mis angelitos. Los traten, sobre todo los casados, de tener proyectos en común. Yo sé que en estos momentos no hay mucho a dónde ir. Yo aquí con frecuencia les aconsejo a las parejas que se metan a clases de baile. Eso de alguna manera, mis ángeles, me los pone de muy buen humor y están haciendo algo juntos. El bailar yo creo que nos deja muchas cosas buenas a la mayoría, pero en estos tiempos creo que eso no es muy buena idea. Pero sí podrían, no sé, comprar algo de, ¿qué les diría yo? Pintura, por ejemplo, y ponerse a pintar en casa, agarrarse unos cursos por internet, qué sé yo. Hay que buscar la manera de estar un poquito más cercanos a esa pareja porque va a estar mejor la situación en el hogar y de esta manera ustedes van a traer esas cabecitas frescas para poder pensar, para que las cosas salgan bien en el trabajo porque no debemos olvidar lo que siempre les digo. Es de casita de donde salimos a trabajar y muchas veces la manera en la que nos despedimos de nuestra pareja es lo que va a dictar cómo nos va a ir en el día porque vamos a andar de buenas o de mal humor. Tratemos de comenzar el día con un beso, mis ángeles. Tratemos de tener feliz a la pareja para que la pareja nos haga felices a nosotros. Esto también va para los solteros que aún viven en casa de mamá o de papá. No se me salgan sin la bendición de papá o de mamá. No se me vayan sin un besito de mamá o de papá o aunque sea de los hermanos más chiquitos, mis ángeles. Pero hay que salir de buen humor en las mañanas de la casa y créanme que van a tener un muy buen mes de trabajo, aunque eso sí. Esto no me los va a poner aparte de las situaciones laborales. En la mayoría de los trabajos vamos a tener algunos compañeritos conflictivos. Y tú, Virgo, tienes muy bien ubicada a esas personas que son muy negativas dentro de tu trabajo. Yo aquí lo he comentado muchas veces. Cuando hablamos de Virgo, hablamos de personas que son muy educadas, son atentos, siempre están viendo en qué nos pueden ayudar, pero por la mala, madre mía. Aquí hay que tener mucho cuidado con que no te saquen de control porque también los problemas dentro del trabajo este mes no van a faltar. Sobre todo porque se te puede ir la mano con algún compañero en lo que le dices y esa persona puede tomar tus palabras de mala manera, sentirse herido, reportarte, etcétera, etcétera. Así es de que este mes, mis angelitos, dejen que cada quien haga lo que se le pegue la gana en su trabajo si a ustedes no me les afecta, porque por andar queriendo que alguien más haga bien sus cosas, que le vaya un poco mejor, pueden lastimar a esa persona con sus palabras o se pueden llevar que les digan que a ustedes qué les importa, etcétera. Y aquí la reacción de Virgo pudiera no ser la mejor. Manténganse ustedes en lo suyo, dedíquense a su trabajo y así estén viendo que uno de sus compañeros está haciendo algo mal, ustedes calladitos se van a ver más bonitos. Este no es un mes, mis ángeles, para meternos en problemas dentro del trabajo. Por otro lado, también para ustedes, mis ángeles, no es buena idea si están pensando en emprender un nuevo negocio o cambiar de trabajo. El consejo de la abuela, esperen. Este no es el mejor mes para cambiar de trabajo, todo lo contrario. Los que tengan trabajo, como lo dije en el video del intro, hay que tratar de mantenerse en su trabajo. Si son dueños de alguna empresa, si están realizando ya alguna actividad y las cosas parece que no van bien, hay que tener un poquito de paciencia. Las cosas se van a componer, pero hay que tener paciencia, mis ángelitos. Y bueno, en temas de dinero, mis ángeles, aprendan a decir no. Que van a tener algunos problemas por decir no en casa, pues sí, efectivamente así va a ser. Pero nada que no puedan ustedes controlar y el hecho de decir que no me los puede llevar a estar preparados para alguna eventualidad que puedan tener a lo largo del mes. El que hay un poquito de dinero extra no quiere decir que lo podemos gastar todo. Siempre es bien importante que nos quede en el banco, aunque sea poquito. Así que cuidar el dinero, hay que tratar de gastar únicamente lo que necesitamos. Y si esto te lleva a tener algún problemita con la familia, mejor eso, mis ángeles, a que se enferme alguien y no tengan un centavo para comprar medicina o para llevar a la gente con el doctor. Así es de que vamos a prepararnos para algún tipo de imprevisto que no tiene por qué pasar tranquilos. Yo no estoy diciendo que los vayan a tener, pero es mejor, mis ángeles, tener por ahí el dinero y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo. Así que ya lo saben. Por otro lado, con la familia no te vendría mal tampoco un acercamiento, Virgo. Ahorita el hecho de salir con la familia a un día de campo, a lugares donde puedas estar con tu familia, no necesariamente en un espacio cerrado, creo que te haría muchísimo bien. Virgo necesita también la convivencia con la familia. Virgo, es importante que este mes te sientas querido, que te sientas apapachado. ¿Por qué? Porque el mes va a ser bueno y tú estás en una etapa de tu vida donde estás tratando de reacomodar todo, no solamente lo que hay en casa, también lo que hay dentro de ti, tus pensamientos, tus ideas. Es un periodo en el que vas a ver qué te conviene, qué no te conviene. Y un poquito de cercanía con la familia no te va a venir nada mal. Reírte un buen rato con tus amigos o con la familia te va a hacer muchísimo bien. Y hay que soltar un poquito los problemas con la familia, Virgo. Yo sé que a ti te interesa mucho lo que pasa en casa, de la hermana, del papá, del primo, pero este mes de verdad dedícatelo a ti y a tu familia, sobre todo si eres casado. Hay que ocuparnos más de los problemas de casa, con la mujer, con el marido, con nuestros hijos, las cosas relacionadas contigo únicamente. Deja que el resto de las personas arreglen sus problemas y necesitan un consejo tuyo. No te niegues a darlo, pero no quiere decir que no me duermas en la noche por estar pensando en problemas de otra casa. Que este mes sea para arreglar tus problemas dentro de tu casa y para resolver tus problemas económicos y todo lo que te esté generando incomodidades o que te esté generando de alguna manera algún tipo de inquietud. ¿Ok? Por otro lado, regresándonos un poquito al trabajo, ahora que ya nos vamos a ir un poquito de todo. Mis angelitos, dentro de su trabajo, ustedes conocen muy bien sus responsabilidades. Traten de no ceder con algunos compañeritos o amigos del trabajo que me los puedan meter en problemas. Ustedes saben muy bien qué es correcto y qué es incorrecto. Traten de apegarse a las reglas de su empresa o a las de su jefe y no permitan que por terceras personas se vayan a meter en problemas o me los vayan a meter en problemas. ¿Por qué? Porque es muy probable que tengas algún tipo de ofrecimiento agradable dentro de tu trabajo y se pudiera ver un poquito empañado si te metes en algún problema por andar cubriendo a alguien más. Acuérdate de lo que yo siempre les digo aquí en el trabajo, no hay amigos, hay intereses. Así es de que por favor no te me metas a cubrir a nadie. Acuérdate que de ese trabajo llevas la comida hasta tu mesa y es importante conservarlos y vas a tener problemas que sea por tus cosas y no por andar cubriendo a los compañeritos o a los amigos del trabajo. Por otro lado, las bromas, mis ángeles. Hay que estar preparados para las bromitas de los compañeros y no tomarnos esas bromas como que fueran cosas demasiado serias. Aprende a ser un poquito más tolerante con las bromas y si te molestan las bromas, decirlo sin necesidad de enojarte. Simplemente, oye, respeto para que te respeten yo a ti. Ni te pongo apodos, ni te estoy diciendo absolutamente nada. Te voy a agradecer que me respetes tú también a mí. Tan, tan, sin necesidad de que se me enojen o que de repente le avienten una mirada de me las vas a pagar. No hay necesidad. Hablando se entiende la gente y tú te comunicas bastante bien. Por otro lado, la última semana de mayo lo más probable es que te me quieras aislar, que necesites un tiempo para ti únicamente. Ya sabes, esos tiempos que necesitamos en soledad para poder aclararnos la mente. Esto está muy bien, pero no me lo alargues demasiado. El consejo es más bien que trates de estar un poco más cercano con tu pareja o con tu familia porque realmente esto te va a hacer mucho bien. Por supuesto, lejos de las personas tóxicas que ya debes de tener muy bien ubicadas. Y bueno, mis angelitos de Virgo, hasta aquí me quedo con ustedes. Según la abuela Gina, esto es lo que va a pasar el mes de mayo para Virgo. Les deseo un mes lleno de alegrías. Espero que este mes sea bastante llevadero para ustedes. Y que sean más los buenos momentos que los malos. Pero bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si quieren ayudarle a la abuela, compartan este video con sus amiguitos. Regálenme un like si les gustó el video. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Que aquí los jalones de orejas son gratis para ustedes. Bueno, mis angelitos, bendiciones. Si no se les olvida, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.